Y es super barato y tiene un montón de maletero ¿Cuánto cuesta? 350 en plan 350 y tiene 200 de maletero Sí 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 o sea parece un cacharro pero el cacharro es la hostia Así que si no me equivoco en el normal en camiones puede ser creo Venga mucha suerte No 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 que va que va que va yo yo escúchame yo en esta ciudad Mis venas están limpias O sea yo todo lo que tal ha sido currando Sí 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 o sea todo lo que he conseguido aquí ha sido currando Venga mucha suerte igualmente Chao Mira te enseño los conjuntos que he hecho Tengo este que es el que más me mola Que parezco así más vaquera Para mí doy más mal rollo me gusta más Y luego tengo Yo semana que pasa semana que me cambio de ropa Tengo este Sí Así parece literalmente que vayas a ir a un concierto Sí por eso Y luego el puto bikini El bikini que te ha dado dolores de cabeza Sí Hostia que sí de cabeza Bueno más bien la película que me monté Me dio dolores de cabeza Pero si la película era la polla ¿Qué me estás contando? Una trama Escúchame Escúchame Esa trama daba gusto verla Uf Es que eran las películas de antaño Tío como antaño nunca Yo de vez en Eh A ver A ver A ver Pero es eso O sea Las películas Son la polla Sí Es estilo de película Sí Pero entiéndeme Yo creo que te lo pones en 3 o 4 días Y va Sobrao Ya te digo Que uno de los papeletas Conmigo y con la mar Y te los llevas seguro ya En un momento no me interesa De ver con él Que hombre maneja En mi casa Al Ahí Casi ves mejor Ole Álvaro ¿Estás o sigas barriendo? ¿Y ese baile? Deja a este hombre Barrer en zancudo Hombre Si quieres venir a realizar Estamos ahora Estamos ahora en refugio Vale Hostia Yo he cerrado el Si no Sí Vale Yo es que si Tengo buena memoria Para lo que quiero ¿Sabes? Yo Yo lo cierro Bueno Voy a quedarme Vale Por aquí Pero no voy a decir Daré por hecho De que estaba cerrado Daremos por hecho Porque ya no importa La verdad Exacto Me he despreocupado Muy fuerte Y muy rápido Te digo una cosa Esta repeta Fue buena Buena cintura Me acabo de dar cuenta Ahora Joder Y te das cuenta Te estás dando cuenta De solo caminar ¿Sabes? O sea No de caminar Es que mira Que yo me mantengo bien Para mis 42 años Que se habla pronto ¿Vale? Pero que son 42 O sea Yo Estoy bien Yo es que Sinceramente Yo estoy contento Yo estoy feliz Con mis mierdas Tranquilito Yo hago mi deporte Mi vida sana Mi vida sana Y eso es Lo más importante Mi vida sana Se basa en En no Bueno a ver Alguna cerveza De vez en cuando Cae Pero Saca el coche Anda Ah pero no Pero no íbamos a ir En tu moto No Que tengo muy poca gasolina Ya pero vamos a Pues entonces la gasolina Me la das a mi No te jode Ah es verdad Que te ven No es lista Ni nada La hija de puta ¿Sabes? O sea En plan Venga Con 12 tú Y yo Oye Yo ante todo Inteligente Que también te digo Que no sé Si podemos meter esto Por ahí Pero es que La B Se lo tengo Tira por alguna parte Como Si ¿Qué coño? ¿Tú crees que con 15 De gaso Llegamos? Llegar 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 A lo mejor Si llegamos ¿Has marcado la zona? Cambio de coche Es que O sea Llegar Llegamos Pero volver Ya no lo tengo Tan claro Si Voy a ponerme el otro Que tengo más gaso Es que Es que digo Le falta gasolina Pues tendrá 20 Porque yo Siempre que estoy a 30 Ya le he hecho ¿Sabes? Ya Bueno Son cosas Llegar ¿Cómo te vas a disfrutar Cuando tenga ya El tomo Para sacar gasolina Macho? Uf Te voy a esclavizar No, no Me voy a esclavizar A mí mismo Disculpenme Yo tengo el tomo Para curar O sea Me voy a esclavizar A mí mismo Que te aproveches De mi propia esclavización Es otro tema Vale Vale No voy a hacer preguntas Ay, no, no, no Espérate Que se conoce Que me he puesto nervioso Uy A ver Que se Ahora sí Tengo iluminación interna Mira Y ahora no tienes parachoques No, le he subido al El Lo que viene Ah Sí, sí, sí Al Al buen Al buen Palo de hierro Le has dicho Que sea más hierro Y más palo Sí, básicamente Ahí es un cinquillo Oiga, me está diciendo ¿En qué grado lo quieres? Y yo grado cinco Y el otro No seguro Eso es mucha chatarra Yo, sí Y de repente llega Luigi Y dice Vamos a hacer triquiñuelas Que este lo tiene a 160 Y me lo mejoro a 160 Ah Con este coche ¿Vas a poder ir por aquí? Te has hecho la pichulío, ¿verdad? Sí, no Que no debo ir por aquí Me acabo de acordar Que hay un atasco Un poco bastante Claro Es que Por ahí se puede ir con moto Pero Que yo cuando Cuando sé que hay movida Por atasco Voy por ahí Pero Bueno Despacito y sin prisa El elefante Nunca se lo ha metido A la hormiga Pero bueno Uy, qué coche más bonito Sí También tengo la patrícula de ese Pero bueno Hay algo que tú no tengas Chiquillo ¿Material? Voy a poner otras luces Bueno, son igual de mierda Me encanta Es que mis largas son estas O sea, mi larga Aunque no te lo creas Podemos no parar Al lado del mochilero Que a lo mejor se piensa Que le vamos a ayudar Ah, ya, es verdad Es que El mochilero en plan Estamos salvados Bien Nosotros Pues mira El tema El tema De las luces largas Ahora Me hace gracia No tengo nada Para que piensen Que soy de los azules Todos sus vehículos A ver Seamos sinceros Este es el croma Que más me gusta Uy, es verdad A ver Pero chica Gira cuando yo te diga Anda No Déjame Soy libre No, no, no No, no No, no No, no No tengo gasolina Ya, se nota Así te pasa luego Aquí sí No vas en una tartana Abuelo Ya Una tartana Que siempre tiene gasolina Pero es una tartana Que tiene siempre gasolina Guapo Iluminado por dentro En verdad Ay, por aquí Ya te puedo enseñar También eso ¿Eh? Vale A ver Vine al hielo Sí Para ver si está abierto Y tomarme una cerveza Porque me iba haciendo falta Y el vodka de aquí No sé que Eso no es vodka Eso yo creo que es En plan alcohol Puro Y mezclado Con un saborizante O algo Porque a mí Que me digan Que es el vodka Hija mía ¿Y qué te crees Que es el vodka? Joder tío Pero no Pero a mí no me subía Tanto el de nuestra patria Como este A ver Otro tema distinto Otro tema distinto Es que Antes bebíamos poquito a poco Pero ahora estamos En un puto apocalipsis zombie Y entonces claro Pues ¿Tú bebías poco a poco? No Pero déjame buscar una excusa Coño Es que yo te lo digo Que el vodka estadounidense Es una mierda A ver Sí Estoy intentando Coger el 135 Para el puto límite Yo nunca Lo pillo exacto O sea Yo busco el 130 Para pasarme un poco Y quedarme ya ahí El 138 Y ahí me pasa Lo único es que con este coche Que acelera un Un poquito Rápido Pues Sí Es un poco Misión imposible Pero bueno Me gusta Esa misión imposible Esta no te la conoces ¿Verdad? Te digo dónde está Eh Sí Porque es Cuidado Es que no Es que mis luces largas Son estas ¿Vale? Las luces Izquierdas Que por ahí no pasas Ahora Es que mis luces largas Son estas de aquí Bueno da igual Sí O sea Esto es lo más largo Enciendes Las luces largas Y luego Y ves Largant Largant O sea Ves menos Que con la luz apagada Sí Sí Tal cual O sea Mis luces largas Son esta porquería A ver Que no es porquería Que mola ¿Vale? El efecto que hace Pero Vale A ver Por aquí Vale Poquito a poquito Venga Sí, sí No sé Sé dónde está No te preocupes Ah bueno Por carretera Puedo ir perfectamente Sí Por eso te había dicho No te preocupes Con eso Vale Espera Pero Esa ahí arriba ¿Dónde es? Sígueme Ah vale La veo Veo la caja ¿Qué ha pasado? La bota Que a veces Me hace tropezar Alá Perfecto Vale Ahora te enseño Lo de Lo de A ver Un momento eh Que lo marco Eh Tenemos un Z Hola Z Dos Z Uno para cada uno Por cierto Me estoy deshidratando Un momento que beba No soy el único ¿Eh? Que yo también ¿Tienes agua? Sí, 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 sí Tengo Yo siempre tengo De todo Yo también No sé como los demás No Pero bueno Eh Porque la gente No sabe salir Y sobrevivir En general Nada en caso Al estornudo Por favor Eh A ver Somos humanos La gente estornuda Ya Pero es que Como comprender Si voy de chica ruda Y luego estornudo Como princesa Pues me da un poco El corte Bueno A ver Yo No sé exactamente De qué voy Y hay veces Que estornudo Y parezco un animalito ¿Sabes? O sea Ah que sí Esos estornudos Para mí son los mejores Y los peores Al mismo tiempo Vamos a ir despacio Estás en mitad De una comprensación Super seria Y de repente Achiu Achiu Aquí Ya está Carretera Aquí Era aquí Era aquí Sí Sí ¿Qué pasa aquí? Vale Aquí Creo que era aquí Comence noche Es un poco confuso Vale A ver Te explico Yo estaba En el yellow ¿Vale? Vale Y vi Un coche En plan No sé Estaba en el yellow Entonces era por el otro lado Pero entrar a esta zona Voy a ir por el yellow Pero escúchame Entrar a esta zona No No sé entrar a esta zona Es que ahora te explico Sé que no Puede que mi coche Acabe sufriendo Bastante Pero tengo que llegar De alguna manera Al yellow Y luego De ahí Explicarte Aquí Aquí tiene la carretera Vale Uff Eh Puedes pasar por detrás Puedes a Por aquí ¿No? Sí 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 De hecho esto comunica directamente con el yellow Vale Sí Sí Porque lo que tengo que explicar Está la carretera que tiene por detrás ¿Sabes? Bueno, carretera El trozo tierra El camino El trozo tierra Mira Mira Me parece medio No me parece medio normal Que tú y yo Vengamos del mismo país Esto es una carretera de toda la vida Ok, ¿qué pasa? Lo sé ¿Qué pasa? Vale, a ver Yo venía por aquí ¿No? Sí Entonces estaba en este cruce Sí Y de repente veo un coche pasar Para acá Que era como una Una camioneta Eh Estilo Como una furgoneta mafiosa Antigua Vale Y entonces sigue por aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, no contesta Ya No te preocupes Eso se seguía recto La cosa es que Seguía por aquí No Creo que por aquí no era Porque acabamos Acabamos aquí O sea que tiró por aquí Vale Vale, vale Me aclara Madre mía Este además fue súper confuso Te lo juro La cosa es que yo la seguí Porque me suena más rara Esa Sinceramente Esa fragoneta Y yo la seguí por aquí Vale Algo así Y pasamos Vale, sí Era por aquí Y pasamos al lado de esto Que parece una comunidad Sí Sí Que te soy sincera Pero una comunidad enorme Y continuamos recto Por esta carretera Si mal no recuerdo Hasta aquí Es verdad Vale Continuamos recto hasta aquí Donde el coche tiró por aquí Pero no tiró por aquí Para dar la vuelta por ahí Sino que tiró por aquí Todo recto hacia adelante O sea Hacia esa construcción rara Si miras el mapa Lo verás Tiró todo recto hacia allí Y además de una manera súper rara Porque aceleró y todo O sea ¿Quieres ¿Quieres que hagamos una cosa? ¿Qué? Esconde el coche A ver No me refería exactamente a eso Pero Yo vuelvo aquí Ah bueno No se ve tanto Como yo pensaba Vale Solo hay una manera De saber Que se esconde ahí ¿No? Si supongo Pues venga A correr A correr los lakes Recuerda la máscara Pega tu puedes Que no Es que está oscuro ¿Vale? Ah Son construcciones Es como Un rally Si Si Y que harían aquí Recuerda Recuerda que en radio Estamos todos Te cuido Y que harían aquí A lo mejor Se coscaron No A lo mejor Se coscaron Que le estaba siguiendo ¿Qué camioneta Allá van? No se Es que no Ya sabes Que yo de coches No entiendo Pero si que era Escúchame La típica 4x4 Con rueda detrás No 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 Es que era como Un coche mafioso Pero a la vez 4x4 ¿Sabes? Vale Si Se cual me dices Si vamos a ¿Te acuerdas exactamente Como era el coche? Si vamos al concesionario ¿Me podrías decir cual? Creo que si Vale Pues venga Vamos Vamos ¿Te acuerdas Donde hemos dejado el coche? Pues claro Ah vale Yo no Pues sígueme Como siempre Yo me acuerdo De lo que considero Pues menos mal Que tu coche Es que el coche No me importa Como la moto Pues mira que más cara Creo Si Pero es que Es la moto ¿Sabes la que quiero yo? La moto esa de calaveras Que tiene como una calavera Ahí Vale Escúchame Para cuando estemos ahí Porque Bueno Pero el camino te lo puedo decir No te rayos Pero El tema de Tal Cuando encuentres el coche Quiero que me digas El número ¿Vale? La clase Y me digas Pero este en rojo Ah vale No tiene sentido Para Saber Pero que Si hay alguien cerca Porque no O sea rollo Marco refugio ¿Sabes? Sí 6 kilómetros 22 de gasolina Llegamos ¿Pero qué? ¿Qué hacéis con la gasolina? Que yo por Debajo de 50 No estoy Viaja mucho ¿Eh? Viajo mucho Ya, ya, ya Es que Claro La cosa es que Si Yo también viajo mucho Pero exactamente por eso Es por lo que Recolecto mucho Ya Ya, pero tú has estado dormido Mucho tiempo ¿Vale? Ya Alguien tenía que hacer tu trabajo ¿Cómo que mi trabajo? ¿Cuál era mi trabajo? Venga Vivir expectante Ah Pero Pero yo Yo sigo Expecteando a mi manera No, no Pero una cosa es Expecteando Y otra es vivir expectante ¿Ah? Déjalo ¿Qué? ¿Y quién sabe? A lo mejor no he llevado tanto tiempo dormido A lo mejor sí ¿Quién sabe? O sea que has estado despierto Pero no nos han dicho nada Alguna vez sí que me he despertado Para alguna cosa Hay momento Este Por eso le he preguntado antes A este hombre De Pues mira Espera, espera, espera Espera, espera Uf Es esa Vaya ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es esta? Ya, 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 ya Increíble Bueno, después de la sesión de fotos Vámonos Bueno, estará abierta Espera, ¿Estará abierta? A ver Vale Cóscate que no venga nadie, ¿eh? Corre Está abierta Está abierta ¿Tiene algo? Está vacía Pero está abierta Me alegra saber que se han retrasado Bueno, pues ya tenemos el modelo Y la matrícula Creo que ya lo tenía de antes Pero por si acaso he hecho dos fotos nuevas Por si acaso, sí, sí Lleva ahí abandonada Desde que he despertado Así que a lo mejor lleva más de un día ya por ahí tirada Claro, lo que ocurrió Ocurrió ayer Y ya muy tarde O sea, se podría decir que antes de ayer Pues lo más probable Lo hicieron Se pasó algo Se chocaron Porque no está pinchada Simplemente está rota Buena esa Estamos bien No, sí, sí, sí El coche no lo sé Pero nosotros sí Estamos correctos Menos mal que el bidón es para la moto Y no para el coche Es que me he dado cuenta Que la moto es un poco más plástica La verdad Eh, yo por eso También uso más la ¿En serio? Sigue funcionando, ¿no? Vale Al final Me viene bien incluso No haberme cerrado la chaqueta Me cago en la puta Y me hubiese ahogado Que flipas Yo soy un buen Muy mala conduciendo coches Muy mala conduciendo motos Me pasa, sí, sí, sí Pito las manos Por un momento Te voy a decir Venga Nueva matricula Nos hemos llevado por delante Un cerdo No, no, no Casi, casi Pero no, tranquilo Hostia, qué es Hostia Ay, Dios Qué infarto Es que ya en mis gafas Ha sido juri Ha sido raro He visto cosas He visto cosas, sí He visto cosas Y un cerdo menos en el mundo No, no Ese cerdo va a respirar De momento Bueno, tú espérate Que los que teníamos detrás Los veas Ay, Dios santo Qué puta risa, coño Me han copiado Ah, no Mi batín nunca se copia Es verdad Vale, a por la gasofa Nunca estás tan desesperada Por la gasolina Es más La chuparías Si hace falta ahora Medio tubo Para conseguir algo La verdad es que sí La verdad es que sí Y Ana se ha sonado muy malo Sí, 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 sí O sea Yo me quedé igual Ah, qué asco No, perdón Cariño, ¿qué es la gasofa? Sí ¿Estás maldita? No, me pienso que sonaba un poquillo más Pues tengo la gasofa Tengo la gasofa Perdón ¿Quién habló? ¿A la cámara lenta? Sí, la que va volando con los... Por el espacio, ¿no? Sí, sí Espérate que ahora viene lo gracioso Que no me dejas salgar el gasofa ¿Por qué? No lo sé ¿Relleno yo o qué? Creo que voy a llorar Ah, no, ya está Ah, te iba a decir Si no me lo das a mí, relleno yo Que tampoco hay mucho drama, ¿no? Creo que estaba a punto de ella Ahora que lo pienso Puedo turnar esta moto que tengo aquí A ver, por poder puedes O sea, otra cosa que tu economía quiera No, no, ¿tienes chatarra? Esa es chatarra mía Dámela No Por fin No Que necesito mejorar la moto y el coche La moto sobre todo Por fin Que si mi moto está de serie Me ha hecho nada Ya, pero... Tú tienes muchos coches Y siempre te sacas uno nuevo Además, necesito cambiar la del color Para pasar desapercibida ¿De qué? Si ese color no le muestra nada Pero no, en serio Por fin Coño, si vas a decir eso Al menos susurra Que lo estás hablando en voz alta Por fin Oye, 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 oye Oye, oye Oye, oye Oye Ella se puso Ella solita Se ha muerto, ¿eh? Se ha muerto La di muy fuerte Pues me la llevo Es que me acabo de meter en el radio ¿Qué quieres? ¿Has muerto alguna de estas motos? Si, algún problema Si Si nos podría llevar a mi amigo Y a la atasco ¿Eh? Si nos podría llevar a mi Y a mi amigo Y a la atasco No son mis motos Así que La mía está Tengo que repararla O sea que A ver Tengo que ver a mi compañero Si quiere ¿Y eso en la moto? Eso no es nuestro La vieja estrategia Es que hijo de puta ¿Qué has dicho? ¿Eh? ¿Qué es lo que has dicho antes? ¿Antes de qué? Eh, de No sé Déjalo Me voy a sacar ¿Qué es lo que quise? Derejala